Hola chicos, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a esta nueva partidita de Skyward Sí, esta vez no me encuentro solo ni acompañado, me acuento con RestonGhost Ay, que me caigo, ay, Dios mío Estoy aquí con Katy Perry Tome, 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 tengo armadura Gracias por ver el video Gracias por ver el video